De lejos Viene un tren A las tres diez Hacia Yuma Sus ruedas sonarán Como almas del más allá Hay leyendas, rumores y sombras Si vas al tres diez Hacia Yuma Puedes ver los cuantas más De forajidos pasar En el cielo Caballar Los buitres dando vueltas al tren Nunca llueve el ganado Padece de ser Es cierto que dirán En el tres diez Hacia Yuma Tu destino Puedes hallar Pues está en cualquier lugar Aunque no haya razones de ir Aunque a nadie conozcas allí Cuando el tres diez Así que si tomas el tren El tres diez El tres diez Hacia Yuma Por silbar Toma el tren 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 Gracias.